El responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor, Carlos Chamas, nos cuenta el funcionamiento de la división, donde los usuarios llevan adelante sus reclamos sobre todos los servicios. Los reclamos se formalizan por escrito, o sea, simplemente pueden concurrir a la oficina con una nota dirigida a Defensa del Consumidor, explicando el problema que tienen con la pretensión, acompañada de la documental y del DNI del titular del reclamo. Hoy por hoy, y hace varios años atrás, ya en servicio, lo que encabeza el ranking de denuncias es lo que se refiere a telefonía celular, celular, internet, telefonía fija, bueno, también se podría llamar, ya menos, lo ha invadido mucho la telefonía celular. Y después tenemos autoahorro, tarjetas de crédito. Todos los reclamos se canalizan vía mediación, eso es lo que tiene Defensa del Consumidor, y bueno, y que en el trayecto, yo hace 21 años que estoy acá, y en el trayecto de estos 21 años, bueno, hemos tenido respuestas muy favorables. En realidad, nosotros habíamos terminado el año 2013 con el 97.3% de conciliaciones favorables, y el pasado 2014, 98.3%. Sí, la gente utiliza mucho esta vía, cada vez más, la verdad en realidad, cada vez más, pero por ahí con la exigencia de que sí o sí cree que se va a solucionar por acá, no todos los casos se solucionan por acá. O sea, hay casos que tienen que recurrir a la vía judicial, o bueno, casos que en realidad no tienen solución, porque, bueno, no reúnen el carácter del consumidor final, o el producto, o sea, no es adquirido para su propio uso o el de su grupo familiar, y bueno, no sabe o no quiere entender en realidad cuáles son los límites o los alcances de la presente ley. Si no es favorable la conciliación, ya pasa la etapa de... o sea, toma el reclamo la autoridad de aplicación, que está en Santa Rosa, la oficina central, se ocupa de resolver, en realidad, ¿no es cierto? Se puede presuntamente imputar el caso y sancionar a su vez, y bueno, hasta poder llegar a tener el alcance de aplicar el artículo 40b, en el cual se puede aplicar hasta 5 canastas básicas a favor del consumidor. Gracias.